Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 17 del Giro d'Italia, Caravaggio Vicenza, 203,3 km, un repechillo aquí de tercer a pocos kilómetros del final. A ver qué pasa, nosotros no vamos a tomar con calma esta etapa, yo creo, porque ya quedan las tres últimas, a ver si podemos recuperar un poquito, aunque ya me van todos para abajo, pero bueno, estos no han llegado a su punto para nada, pero es lo que hay. Venga, ya vamos, el orden es de siempre, y Javier esta vez tres y cobo el cuatro, vamos para arribita chavales, mira Dani que viene aquí encabezado, vamos Cobito. Vamos, Peñat, tira para arriba, hombre. Está intentando la escapada de salida, muy valiente, bravo. Esta etapa la vamos a pasar rapidito, porque aquí no hay mucha historia. Para nosotros, que pase lo más tranquila posible y punto, así que venga, vamos para adelante. Venga, ahí vamos, 23 a meta. Aquí se decide esta etapa. A los escapados los tenemos ahí, cerquita, cerquita. Peñat, ¿cómo te ves para probarlo, compadre? Vamos, para arriba chaval. Vamos, Peñat. Joder tío, si es que no eres capaz de ir más rápido. Vamos, vamos, Peñat. Vamos, es que es tu momento. Vamos, que tú tienes buen desceso, ahí puedes hacerte fuerte. Me acogo un poquito para arriba, tío. Vamos, Peñat. Vamos, que a estos los tienes. Vamos, que a estos los tienes. Lo que pasa es que venían nos ruedas también, en llano. Pero bueno, oye. Venga, venga, 20 a meta. 3 kilometrillos te quedan ya solo esto, ya mucho más extendidito. Vamos, que abrimos hueco, eh. A ver si voy a ir aquí un pequeño repechillo al final, que le podemos meter unos metros a esta gente. Pero es que esto ya no lo ha hecho. Tenía que haberlo intentado con... Con Isaac de Remedami. Joder. Venga, 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 tira, tira. Varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. Y han puesto varios hombres al frente del grupo. Engánchate, engánchate a él. Spilak. El tío como está batallando en el giro, eh. Están todas las escapadas, el jodido. Bueno, mira, esto ya están poniendo aquí ritmaco total. Vamos, tú solo para abajo. ¿Ya? Joder. Bueno, venga, hay que seguir luchando, no pasa nada. Nada, nada, relájate, si no vas a llevar ni de coña. A ver, eh, John, tú quédate con... Con Fabily. ¿Seguimos a Fabily o qué? Joder, macho. Ahí, siga a Fabily. El Fabily es seguro que está ahí planeando dar guerrilla. Vosotros dos descansad. Venga, John, a ver si podemos hacer una mediana posición. Venga, ya están cogidos, tío. Ves lo que hay. Estos cabrones vienen a mil por hora. Vamos, no sueltes la rueda de Fabily, eh. Los corredores están entrando en los últimos cinco kilómetros. Tú siga a este hombre. El Fabily es que está muy quemado. Se está yendo para atrás, pero bien, me está jodiendo. Joder, he ido a coger la mejor rueda que había. Vaya tolai. Ferrari, Ferrari, venga, a ver si me ha hinchado esa Ferrari. Ah, demasiado tarde. Es que parezco tonto. Me engancho a Fabily que va como las mierdas el tío. Vamos, John. Castro viejo, tío. Guau. Te podía haber atrapado contigo. Venga, que lo mismo haces una buena posición. Ay, ni valía este, qué mamón. Ah, qué pena, qué pena. Qué mala rueda he cogido. Vamos, Jonathan. Vamos ese fuercillo, chaval. Vamos ese fuercillo. Mira, me he enganchado a Ferrari. Sé que parezco tolai. Ferrari, Swift. Christoph. Otra para Ferrari. No, otra no sé, si ha ganado otra. Antes ha hecho el Esprinaco ese en las primeras etapas, pero no, esta es su primera etapa. Gran victoria, gran victoria. Bueno, etapas sin complicaciones, como queríamos. Vamos, veis lo que hay. Van a ver ahora la repetición de los momentos más interesantes. El Ferrari este, madre mía, vaya bestia el tío. No sé si es que el Lampre se ha puesto a tirar ahí que vamos. Bueno, ya solo nos quedan las tres últimas. Ahí se decide todo, chavales. El todo nada, joder, macho. Lo de los podiumes que es para hacérselo mirar, eh. Madre mía. ¿Estas que son manzanas? Joder, macho, madre mía. Pobre Ferrari, para su momento de gloria se lo han tapado. Vamos, John, que eres enorme, que lo tienes ahí, ahí, ya. Qué grande el tío. Y mía, el segundo en la montaña, eh. Seis puntitos. Si hubiera atacado con John, hubiera pillado en esa montaña. Qué tontosío. Hubiera estado cerquita ahí de Vincenzo. Bueno, a ver si es que con lo que queda este es imposible. A siete minutos en el de jóvenes. Pero bueno, papelón, eh. Que DJ es una bestia. Segundos por equipos. Muy bien, chavales, muy bien. Bueno, pues hasta aquí la etapa de hoy. Etapa sin sobresaltos. Y ya la Santísima Trinidad. Los tres etapones. Primero la crono. Y los dos últimos finales en alto. Y ahí se decidirá todo. El giro está prácticamente sentenciado. Porque Nivali está dando una exhibición espectacular. Pero bueno, todavía quedan cosillas. Y va a haber emoción seguro. A ver si no se ha quemado demasiado pronto. Que yo he visto ya gente como Esgedal. Que está llegando fuerte. Así que nada chicos. Os espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verlo como siempre. Y un saludo. A cuidarse.